La Científica me ha permitido entender cómo la tecnología puede transformar las sociedades. Me ha permitido desarrollar la habilidad para liderar equipos y alcanzar objetivos. Y entender que cada día de mi vida debo demandar de mí mismo retos cada vez mayores. Formar parte del equipo fundador de FabLab Lima, que es un laboratorio abierto de fabricación digital que pone la tecnología en manos de cualquier persona para liberar su potencial creativo. Si actúas con transparencia, con integridad y con pasión, mejoras tú, mejora tu entorno y mejora el mundo.